Quiero felicitar a mis jugadores porque, si bien lo dije y lo vuelvo a sostener, cuando se juega en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al fútbol. No es excusa, pero es otro deporte. Y cuando es otro deporte a veces hay que destacar en la entrega la idea de seguir buscando más allá del resultado. Quise hacer un paréntesis para felicitar a mis jugadores. No soy del entrenador que cree que hay equipo alterno. Soy del entrenador que considero que lo mejor que podíamos presentar al día de hoy fue el equipo que inició. Si bien habitualmente no son los jugadores que uno ve o ven diario, yo confío en la plantilla que tengo. Y sacamos un punto importante en una cancha difícil contra un rival que, si bien se hace muy fuerte de local, más allá de la realidad que está pasando en Tijuana. De nada. Levantando los manos, primero, charlando. Buenas noches. Oye, parece que hubo dos rayados hoy. Uno que juega aproximadamente 70 minutos y otro que juega 20. ¿Qué hiciste en este para cambiar y ajustar y poder alcanzar el empate de la final? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que en los 90 minutos intentamos jugar. Las cosas no se vieron como quisiéramos, pero no quiero buscar como una excusa a la cancha. Nunca pudimos controlar el balón, si bien para el rival también se le hizo difícil. Nosotros intentamos, no tuvimos una buena noche quizás, eso hay que reconocerlo, no solamente dar esa observación del campo de juego. Al no tener una buena noche quizás no se vio el juego que veníamos reflejando, pero lo importante es que los chicos lo entendieron. Siempre tuvieron la intención de querer ganarlo, de ir a buscar el empate. Nunca nos planteamos el empate, pero cuando íbamos 0 a 0. Pero rescato mucho eso. El chico de la... ¿Qué tal? Fernando Adelian Saralia, para la octava. Por ti, Zona Mekis, un gusto de saludarte. Nada más enfatizarlo de la cancha, porque sí hay varias quejas de los técnicos significantes de este tipo de pasto sintético. Tú te ofiste jugador y como técnico, ¿qué es lo que más se le complica al jugador? Principalmente lo que dice nosotros del deporte, pero ¿qué es lo que más se le complica al jugador? Sí, buenas noches. Muchas cosas, muchos factores. El bote de la pelota, cuando vos crees que te podés anticipar, bote diferente. Los rebotes, cuando vos crees que la pelota se va larga, la pelota se queda. El pase preciso, el poder controlar, el poder entender el juego de primera. Mira, hay muchos factores que llevan a un campo sintético si no estás acostumbrado. Si estás acostumbrado, quizás tenés esa ventaja, pero al no tener la posibilidad de entrenar de diario en este sintético y venir a plantear un juego que nosotros recurrimos en cualquier cancha donde vamos a jugar, se torna difícil. Pero, vuelvo a insistir, no es excusa. Quizás no pudimos hacerlo, no tuvimos una buena noche, también hay que reconocerlo, pero logramos un empate que seguimos ahí estando arriba. Bueno, de nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para el Deportes, hoy duerme como líderes generales con este empate que sacan. Sabemos de la actitud y la posibilidad que tiene Rayados y también de las exigencias, como es la institución de buscar el campeonato en la Liga y también ahora que está en la Copa Champions. ¿Cuál es la prioridad que le va a dar a día? Buenas noches. Bueno, pues, lo dije en la fecha anterior, iremos día a día, esto es así, considero que es mejor así. No pensar o dividir un momento de un campeonato o la Copa, veremos qué es lo mejor que podamos presentar el día domingo en casa con nuestra gente contra Pumas. Luego pensaremos el mejor equipo que podamos presentar en Cincinnati, pero vivo al día a día, los chicos viven al día a día y así iremos avanzando a medida que nos permita avanzar. De nada. Sí, buenas noches. El club demanda la exigencia que nos pone por delante. Monterrey siempre tiene que estar en los primeros puestos y así luego pensar en una liguilla. Si bien vos arrancaste la pregunta diciendo que no importa dónde termine, sino lo importante en la liguilla es tal cual es, pero al tener el cargo que tengo en un club tan importante como Monterrey, lleva a que tengamos esa exigencia y esa obligación, por decir, de estar en los primeros puestos. En el momento que se venga la liguilla o finales de la Copa es ahí donde realmente es lo que importa. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos al club show. De este lado, perdón. ¿Alguien levantó la mano, verdad? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Freddy López. Para los coches de balón. Preguntarle en este sentido, ¿qué sientes que le ha faltado a rayados en este torneo? Y no son líderes generales, pero ha habido partidos que en lo particular quizá que por todo haya sido más favorable para ustedes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Seguir creciendo es algo que yo considero que nunca tenemos un techo por delante. Nosotros si seguimos trabajando vamos a seguir creciendo como equipo. Y obviamente que corregir situaciones que yo crea conveniente para que no sucedan mínimos detalles o mínimos errores que nos puedan convertir y crecer como equipo creo que es lo fundamental en el equipo y en la institución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.